De vergüenza, coraje, frustración, ¿qué le digo? De los eventos de explosiones en México. San Juanico por gas, los ductos de Guadalajara en las atarjeas de muchas calles por gasolina, Tlahuelilpan en Hidalgo ahora. Ahora, ¿cuántas cosas más tienen que pasar, no olvidando lo de la pirotecnia, que ha tenido eventos de explosión y muertos no tantos como Tlahuelilpan? La gente que ha muerto calcinada por el fuego que lo envolvió es de verdad dantesca en las escenas y muy importante que se investigue. Si un protocolo dice que cuatro horas después hay que cerrarlo, que se cambie el protocolo. No se trata de reprimir, se trata de proteger vidas. Y en lo que tope, ahí está la lección de que al ejército se le debe respetar por proteger vidas. Nada más.